Desde pequeña, Lupe Miranda ha sido una estudiante sobresaliente. Antes de terminar su preparatoria y algunos cursos universitarios, la joven dijo que pasó algún tiempo buscando becas para evitar que su abuelo pagara por sus gastos universitarios. Y lo logró. Otro estudiante que también alcanzó ese objetivo es Fernando González. Ambos egresaron de las escuelas públicas de Chicago y ahora se preparan para ir totalmente becados a la Universidad de Stanford, una prestigiosa escuela privada fundada en 1885 en California y considerada entre las cinco mejores universidades a nivel mundial. La escuela cuesta 96 mil dólares cada año y incluye para room and board, incluye la comida. Lupe dice que al terminar su carrera universitaria, regresará a Chicago para ayudar a su comunidad en el noroeste de la ciudad. Voy a estar estudiando la biología humana porque quiero ser una doctora y me encantan las ciencias. Lupe y Fernando iniciarán sus estudios en Stanford en septiembre próximo. Fernando, quien estudiará ingeniería se encuentra en México. Hablamos con él vía Zoom y aconseja a otros estudiantes que están solicitando becas, que confíen en sí mismos, que escriban sobre ellos como personas y sobre sus sueños. Y eso es algo que quiero decir a los estudiantes, que su historia le importa mucho. Dice que desde hace un año sus padres le preguntaban a dónde iría a la universidad. Me voy a la Universidad de Stanford. No solo eso, pero como pura beca para que ustedes no paguen. Y empezaron a llorar. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Gracias. 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 Gracias.